Dicen que se casa con Irina, que sigue en pie y todo esto. Ah, sí, no. Ah, yo pensé que ya no andaban. ¿Por qué? ¿Nunca lo habías contado? ¿Por qué no conocíamos esto de ti? No, porque vi un encabezado ahí en una revista. Sí, sí, pero... Bueno, no tiene tampoco por qué decirme, ¿no? Y hasta me decían, no puedo creer que te haya puesto esto de... Definitivamente no se puede ocultar el sol con un dedo. El jefe de Gabriel Soto confirmó que él ya no anda con Irina Baeva y que la boda ya se canceló. Ahora sí podemos decir que se acabaron los rumores. El actual productor del proyecto en el cual está trabajando Gabriel Soto confirmó el rompimiento del actor con Irina Baeva. Así que la boda más sonada y más cantada quedó simplemente en una anécdota. De inmediato, la ex-suegra de Gabriel Soto salió a decir que el karma fue quien terminó con esa pareja. El productor Nicandro Díaz, a través de medios de comunicación, habla diario con Gabriel Soto, ya que ellos están trabajando en la realización de la producción Mi Camino es a Marte. Él aseguró que al actor se le puede ver muy en paz, lo cual se verá reflejado en el trabajo actoral que está realizando la telenovela. Así que, si ahorita vemos que Irina Baeva está en Catar con un hombre desconocido, o si cachamos a Gabriel Soto con las manos en la masa con su ex Marta Julia, ya podemos decir que nos están poniendo el cuerno, pues según Nicandro Díaz, ellos dos ya están haciendo sus vidas por separado. Reporteros le preguntaron al productor Nicandro Díaz si él ya había sido invitado a la boda de Gabriel Soto con Irina Baeva. Él se sorprendió bastante y le dijo a los reporteros que si acaso esa pareja todavía mantenían el noviazgo, pues él había entendido que ya habían terminado. Y es que recordemos que desde hace varios meses, el rumor de su rompimiento está recorriendo por todas partes los foros de Televisa. Y es que a ver, ¿quién puede saber más de la vida sentimental de Gabriel Soto? Que esa persona que está con él 24-7 y busca sacarle jugo a sus más profundos y ocultos sentimientos. Y es que en aquella época, cuando Gabriel Soto estaba súper mega enamorado con Irina Baeva, él tuvo muchos contratiempos con los productores, pues él dejaba el trabajo a medias para ir a buscar a su novia. De hecho, gracias a esa cercanía que tenían Gabriel e Irina, él le consiguió muchísimos papeles a Irina en las telenovelas, ya que como estaba en los foros, los directores la utilizaban para hacer algunos papeles pequeños o tal vez algún cameo. Durante la reciente entrevista a Nicandro Díaz, al percatarse que había dado a conocer el chisme, el productor trató de desconcentrar a los reporteros ahí presentes, asegurando que con Gabriel, supuestamente, no hablaba de temas sentimentales, que ellos únicamente hablaban de trabajo. Por su parte, la ex-suegra de Gabriel Soto, Doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine, al enterarse de esta situación, rompió el silencio y dio a conocer tremenda indirecta directa a través de redes sociales diciendo Todo en la vida se paga. Dando a entender que como él le puso el cuerno a su hija, ahora a él le pagaron con la misma moneda. Mientras tanto, en la oficina de Gabriel Soto, se ha mencionado que como cualquier pareja, ellos están teniendo unos cuantos contratiempos, pero esto se debe al exceso de trabajo que ambos tienen. Sin embargo, aseguraron que ellos aún supuestamente son pareja. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que te engan.